El Bajo Araún histórico ha logrado una de las viejas reivindicaciones del territorio, la puesta en marcha de una oficina de documentación de la Policía Nacional que tramite diariamente el DNI, el pasaporte y documentos de extranjería. La Policía Nacional comparte desde ayer sede con la Comisaría de la Policía Local de Alcañiz, que también estrena instalaciones en el número 1 de la Ronda de Caspe. La oficina presta servicio de 9 a 2 y media, aunque se podrá ampliar el horario en función de la demanda. Antes se debe solicitar cita previa por internet o por teléfono. El procedimiento de cita previa funcionará como siempre por internet y por teléfono, pero siempre a las oficinas, para personas mayores, saben que no todo el mundo está acostumbrado a manejarse por internet y demás, por lo tanto si vienen personas mayores, de poblaciones pequeñas y tal, van a ser atendidas aunque no tengan cita. Se encargan de los trabajos tres funcionarios que están apoyados por cuatro miembros del Cuerpo Nacional de Policía comandados por un subinspector. No obstante, dependiendo de la demanda se irán aportando nuevos medios. La Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad establece unas competencias que es la expedición, gestión y control de los documentos. Por lo tanto, en la medida en que todo eso se vaya demandándose, pues se irán aportando los medios adecuados. Es decir que se empieza con la expedición, luego viene la gestión y se hace falta el control. Por lo tanto, si se defectan focos en los que existan actos ilícitos, pues se trabajarán en la medida que corresponde. Al mismo tiempo, se atenderán también cualquier requerimiento relacionado con esta materia de otros cuerpos. En el Bajo Aragón histórico se han realizado estudios para determinar la necesidad de la oficina, que fueron positivos al aunar a más de 70.000 habitantes entre las seis comarcas bajo aragonesas. 70-80.000 personas son las que entendemos que puede ser la población diana de esta oficina. Por su parte, el cambio de ubicación también ha sido muy bien acogido por la policía local, que lleva décadas denunciando las graves deficiencias en las instalaciones actuales, en los bajos del Ayuntamiento. En principio, una parte estarían aquí, digamos que sería la policía de calle, la que vemos todos los días, y otra parte que se dedican más a tramitación de expedientes sancionadores que en principio continuaría en el Ayuntamiento de Alcañiz. Respecto a si va a haber policía de calle en el Ayuntamiento de Alcañiz, pues evidentemente la habrá, como puede estar en otros sitios o en otras ciudades de España. Ahora falta por ejecutar la segunda fase del proyecto, que incluye la obra de la primera planta, destinada a vestuarios y sala de reuniones. Estos trabajos, incluidos en los presupuestos de 2015, aún no están licitados, por lo que los policías deberán cambiarse en las actuales dependencias hasta que se acometan. Al respecto, los grupos de la oposición PSOE e Izquierda Unida calificaron el acto de electoralista, ya que ayer era el último día permitido por la ley electoral para llevar a cabo inauguraciones.